Hola chicas, soy Debs, en el video de hoy les tengo unos outfits de primavera para el trabajo para que vean que no necesariamente pues están trabajando, no se pueden vestir con los colores de tendencia espero que les sea útil y les guste y nada, las veo el domingo que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!